y cómo lo hace usted pues cómo lo hace usted es que la nadie le la que habló vaya a su gusto sí pero no es porque nadie le dio que con queso con el con queso usted no lo hace con queso entonces entonces inútil ahora si van a empezar a sufrir sapo va a ser la víctima de la que choco de la cate y espero yo vaya a acabar el montón que te quieran acabar el diablo la náyel y tacaba quiero ver que no tanto no tanto la mona la mona la mona la mona que tiene a la a la náyel y a la otra náyel y a la a la llane 3 pero el paterno amor y hay allá otra cosa por celos contra vaya entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez quien faltaba había 11 134 había yo que 11 134 hay que el y pero estaba contando 248 no estaba contando el y pero ya metimos a todas las mujeres cuántas opaciones cuente por favor tenemos sopa de sopa de bolo sopa de hueso de res con frijoles rojos sopa de pollo maristada sopa de punche sopa de frijoles blanco con carne de cerdo sopa de gallina y sopa de tortilla 11 ok vaya este bolos 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 digo inútiles inútiles ahora ahora en esta edición de la sopa de bolos no se va a no va a que quiere entrar va o quiere hacerla y por eso qué raro que no esté yo ahí dice rápido lo que le iba a decir bolos digo inútiles es que en esta versión de bolos digo en esta versión de inútiles la sopa de bolo no va a ir contada de no va a llevar o o no se va a contar lo que hizo la norma de la forma de cocinarla el vestuario bueno el vestuario sí pero ajá o sea normal normal porque se estarían copiando está muy muy reciente pero hay varias formas de hacerla la sopa no necesaria como yo la hice a su manera ajá no copiando lo de ella cabal o sea no no se valdría que vaya a agarrar un bote de leche no es que tienen que usar la si quieren que encuentre que si quieren que cuente la creatividad algo diferente no va ok ya tienes la sopa ahí la 11 y estaba aquí ah ok ok vaya entonces empecemos pues sopa de bolo suerte dicho en el agua por otro el agua por otro lo que ya está ah ah como 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 vamos para ver para ver para ver para el diablo pero voy a empezar con el diablo no porque no es paja pero una vez hicimos una sopa en una este en una pala 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 no cabe mucho es que hay gente que tiene es una pala como era la pala como era la pala como era la pala como era la sopa de chorizo no había entendido que era la sopa de chorizo de chorizo mi mamá me decía voy a hacer sopa de bolo y sopa de chorizo huevo huevo de verdad pero llevaba los mismos ingredientes como mora papita tomate tomate lo mejor es como para darle sabor como chorizo normalmente barato vaya como vaya vaya chuga me estaba haciendo por los los cigones blanco que él no lo va a pelar uno por uno dice dos por dos va a ser quizás vaya ajá ya todos tienen ya todos tienen vaya gracias por esa receta vaya empecemos sapo vamos a ver ay no ay tortilla lipe que te diga la gaby que te diga la gaby que es hombre es inútil o sea él si cabe bien aquí ya 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 sé que voy a hacer dele de res de res sopa de punche sopa de punche sopa de huevo blanco sopa de huevo blanco sopa de huevo blanco sopa de pollo sopa de pollo sopa de gallina sopa de gallina yo te puedo dar receta sopa de frijoles rojos con hueso blanco eso sí queda bastante quedó bastante Julio sopa de costilla de cerdo sopa de costilla de cerdo buenísimo buenísimo sopa de pollo sopa de pollo mariscada 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 vaya entonces oficialmente oficialmente pase por aquí al frente por favor lipe viejo me está gordito saque su papelito alguien que le haya tocado una fácil désela al diablo y usted agarra sopa de huevo blanco va ahí se lo va a lucir para mí ahí le queda perfecto a él y a él pues que yo te acompañe que le haga su ingenio ajá oiga pues oiga pues mire aquí en gordo unirte con todos los bolos mire 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 pero ahora no se hace trabajo porque mira es un saco yo a mi abuelo le puedo preguntar y todos los días anda abuelo que es tu abuelo no pero no es como vivirlo uno lo bueno es que vio a la aquella la catalella a ver como hace la sopa de pollo va a seguir la receta de ella buena receta buena receta yo si no voy a seguir como la hice yo nunca voy a terminar es uno por uno de dos por dos calma mire ahí lo quiero ver porque él tal vez solo huevo frito puede hacer otras cosas no puede hacer eso es una venta solo porque aquel día hizo la carne asada solo pero dice que pico jajaja yo me dije como hacía Juan también ajajaja si vaya entonces inutiles ahora este tipo ahorita realidad realidad lo sabemos vaya Vaya Inútiles Tómesela en serio, por favor No como juego Porque la idea es La idea es, como dijo el diablo Aprender aquí con los inútiles Para luego, pues, desquitarse un poquito No desperdiciar también las cosas Como la catalella que estaba Desperdiciar La cara decía Desperdiciar Sí, no, era Ajá, era Desperdiciar todo ¿Qué fue lo que te tocó? Que estás tan preocupado La mariscada, pero 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 va que No le va a ayudar ni a comprar Los ingredientes, nada, ¿verdad? Nada, nada Si le ayudan Nosotros vamos a andar ahí, Villegas Vaya, por favor ¿Por qué peces estaba afuera todavía? Porque no habíamos liciado ¿Qué fue lo que te tocó ahora? ¿La hago con cajuelas o sin cajuelas? Ah Sin cajuelas Ah, ok Sin cajuelas Ajá Porque sí, porque eso Le da un toque más, este Sazonable Ajá Natural Natural ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa cosa Lleve ¿La panza? Sí O guayaba Pues no sé cómo va a ser, papá Pero Pero rebuscate ¿Soy de acuerdo De donde estapé La panza de aquella? Tú jugas caca Que chaval Afundido Pás que hoy ni vinagre Ay, la panza Ay, yo creo que tu panza Te viva Ah, no Mi frijoles es lo mismo Que ocupó la A mí que me preguntás ¿Vos? ¿Tu sopa, tu sopa? Tu sopa, tu sopa No Que nadie necesita ¿Cómo va a ir a comprar Su frijoles ya hecho? Sí 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 Hay una gran diferencia Y a vos te ayudó mucho eso Porque solo con crema amarillo Que le echa Ya tiene sabor amarillicada Vaya pero natural Va a chivo Ay, viejo, mireme Qué suerte va Que siempre lo salvo va Siempre lo ando Siempre Siempre En todo En todo Vaya inútil Entonces ya no hay tiempo para más Hay que ir a hacer las compras Sí Y al regresar Comenzamos ¿Voy a comprar el chugar? Ah, está bien Ah, pues Caddy tiene Él no sabe Y que va a quedar haciendo Lo de las Lo de las luces Dijo Sí ¿Dónde está la panza? No, no pasa nada Tiene que ir a comprar Los frijoles blanco Y Ajá, él le va a dar el toque Ajá, él le va a dar el toque Ajá Ah, qué bien Vale, entonces le paso la cámara Ajá La nueva Heidi La nueva Heidi ¿Por qué? Porque anda renovada Sí Porque se va a dar renovada Te ve contenta Sí No hay feliz Ya vamos para comprar No hay Es ventera de mercado Ajá Pasadoría de 20 Ahora va a estar más chivo O es de visitante No hay acabada No hay acabada Ya acabadora No hay acabadora Ya acabadora No hay acabada No hay acabada No hay acabada No hay acabada